Ok, esta idea de secuenciar música, etcétera, parte mucho antes de nuestra época, o sea, de hoy en día, ¿no? Contemporánea, que todo, no sé, músico moderno, digamos, conoce, o conoces Pro Tools, o ya está súper metido en Ableton, etcétera, este, y, o sea, ya es algo como bastante común. Pero en verdad, esta idea se remota hasta casi que principios de siglo, lo vamos a ver, este, brevemente. Entonces, bueno, esto es una pequeña línea de tiempo que vamos a ver. No nos vamos a meter mucho en el tema porque, o sea, esto ya es un curso en sí, ver toda la historia de la tecnología, etcétera. Pero es solo para estar al tanto de que esta idea de automatizar la música, de, ¿cómo se llama?, de usar tecnologías para crear, ¿cómo se llama?, procesos mecánicos, algorítmicos, etcétera, En verdad, ha estado en la mente del ser humano desde, como se demuestra, ¿no?, desde el 800, ¿no?, que se crea el primer órgano hidráulico en Persia. Este, bueno, después podemos seguir a mil años después, viene la caja de música, este, que, o sea, típica caja de música, ya la vamos a ver en más detalle, ¿no?, este, pero eso es a principios de 1800, ¿no?, a mediados de 1800 viene el organillo, que es el típico instrumento callejero, esta caja como con, ¿cómo se llama?, con tubos de viento que se encuentra en Alemania, pero también se encuentra en varias partes en Latinoamérica, en México, en especial. Después, bueno, la idea de la pianola, que ya conocemos, ¿no?, este, de grabar un piano y esperar que el piano replique la música, eso ya está casi a principios del siglo XX, este, y ya así empieza el tema más electrónico a mediados del siglo XX, este, sobre todo con Raymond Scott, que fue un precursor en Estados Unidos, o sea, fue una gran influencia para Robert Moog, etc., y fue bien pionero en el desarrollo de secuenciadores, instrumentos electrónicos, procesos algorítmicos, etc. Junto con él se desarrollan los sintetizadores modulares, este, se crea este sintetizador famoso en el Columbia Princeton Music Center, este, fue uno de los primeros como desarrollos así importantes de sintetizadores, y bueno, con ellos viene la parte de los secuenciadores. Bueno, cabe enfatizar que voy a tratar de concentrarme solamente en los secuenciadores, más que en la historia de la música electrónica en general, que, bueno, ojalá lo veamos en otros cursos también. Después de esto, bueno, paralelo, se crean otros instrumentos en Europa, al mismo tiempo que en Estados Unidos, este, uno de los primeros sintetizadores, ¿cómo se llama?, portátiles, digamos, que ya es diseñados para un músico, ¿no?, este, que es el ARP 2600, venía con un secuenciador incorporado, este, y todo esto parte del 2500, que si era uno de estos sintetizadores inmensos, ¿no?, que era parecido al, al, ¿cómo se llama?, el RCA Synthesizer, este, que se suponía iban a estar en algún centro de investigación, etcétera. Bueno, seguimos para los principios de los 70, cuando empiezan a crearse sintetizadores modulares ya más en masa, este, con Dopefer, en Alemania, y, y después eso se transforma en el Eurorack, etcétera. Y en paralelo con eso, a partir de 1980, se empiezan a desarrollar los, las estaciones de trabajo de audio digital, los Digital Audio Workstations, que es lo, lo que conocemos nosotros comúnmente, ¿no?, como Logic Pro, Pro Tools, Ableton, Cubase, etcétera, etcétera. Este, entonces, partamos de la caja musical, porque yo creo que eso nos da una buena idea de cómo eso influencia la idea del secuenciador moderno. Este, esto, discúlpame, es como mi primera vez que estoy haciendo un video con un PowerPoint, este, y voy a tratar de hacer estos PowerPoint más concisos, pero creo que cabe, por ahora, este, leer un poquito lo que dice en la presentación para no perdernos, ¿no? Ya que, o sea, me imagino que si estás siguiendo el video va a ser más fácil que lo hagamos juntos, ¿no? Entonces, la caja de música es uno de los primeros mecanismos para automatizar la reproducción sonora. Consiste en una especie de kalimba, que es este instrumento africano, que es como una, ¿cómo se llama?, es una pequeña calabaza con unos dientes de metal encima, que se tocan con los pulgares. En Estados Unidos lo llaman un thumb piano, este, bueno, entonces, es una especie de kalimba, pero mecánica, este, con láminas de metal que son disparadas por unos dientes metálicos. Aquí no se ven, pero lo vamos a ver en otras pantallas, que están superpuestos en una determinada secuencia alrededor de un cilindro. Entonces, veamos cómo es eso. Aquí se puede ver con más detalle, ¿no? Entonces, estos son los dientes que estarían en la marimba o en la kalimba. Este, perdón, no es la marimba, es la, bueno, dejémoslo como, envira es la cosa, envira o kalimba. Este, entonces, este, tenemos aquí estos dientes y a la manera, en la medida que tú le das vuelta al cilindro, estos dientes van a pasar por estas láminas y van a alterarlas, ¿no?, van a hacerlas vibrar. Ese es el principio básico, ¿no?, de crear una secuencia. Aquí tenemos otro ejemplo donde en vez de dientes son huequitos, ¿no? Y entonces empieza ya a verse esta idea de tener un disco que toque música. Acordémonos que esto es 1800, ¿no? 1811. Bueno, saltamos 100 años más tarde y empezamos a ver esta idea de la pianola, que también se copia de tecnologías de computación para almacenamiento de data. Entonces, este, son mecanismos, acordémonos que estas calculadoras son una especie de abacos mecanizados, ¿no? Este, entonces, son series de switches, etcétera, y que pueden ser afectados por estos huecos. Ahora vamos a ver cómo funciona la pianola. Es un poco distinto, pero empieza desde ese principio. Entonces, hubieron varias evoluciones alrededor de la caja de música que llegaron a la invención de la pianola. Es una extensión del mismo principio, solo que en este caso es un mecanismo de válvulas que mueven los martillos de un piano convencional. Aquí tenemos otras fotos de cómo funciona la pianola y aquí sí ya podemos ver el mecanismo en sí. Sí, entonces, este rodillo que está acá, estos rodillos en azul, están acá. Son estos, detrás de este papel hay justamente dos rodillos que guardan el papel y un mecanismo en el medio que lo hace rodar, no sé, de una manera más plana, etcétera. Este, aquí se pueden ver también, ¿no? Este, y aquí están al descubierto, sin el papel, ¿no? Entonces, estamos viendo esto de lateralmente. Aquí está justamente el lado de este papel y lo que sucede es que esos huequitos dejan pasar aire a través de un tubo y el tubo, entonces, afecta una válvula, acá. Y esta válvula mueve, entonces, este martillo que, entonces, se conecta al martillo del piano en que dispara, o sea, ¿cómo se llama? Que hace el efecto de percusión contra las cuerdas, ¿no? del piano. Aquí podemos ya ver el recorrido. Aquí, bueno, acá le acaba de dar la vuelta. Por acá, tac, y se mueve la válvula y entonces se afecta el martillo acá. Interesante, como todo lo que el hombre ha pensado para mecanizar el sonido. Ahora tenemos suerte que es todo electrónico, es digital, es mucho más fácil. Bueno, 40 años después, es Raymond Scott, uno de los pioneros en el tema. Él es más o menos contemporáneo, pero fue como precursor de Robert Moog, ellos se conocieron. Él fue una gran influencia para Robert Moog. Y, bueno, colaboraron en Nueva York en esta época, cuando Moog empezó a desarrollar los sintetizadores modulares. Raymond Scott fue un compositor americano que terminó desarrollando una gran variedad de instrumentos electrónicos en su propio laboratorio, que se llamaba el Manhattan Research. Y los famosos eran el clavibox, que es lo que estamos viendo acá. Este es como uno de los primeros sintetizadores que tenía un secuenciador incorporado. Y el electrónium, que es, digamos que es la primera máquina algorítmica para hacer música. Este fue un gran invento. El señor Scott, aquí lo vemos en su estudio. Y esta es una foto del electrónium. Aquí un detalle de uno de los paneles. Son tres paneles de switches que afectan secuencias. Por ahí hay un video que se los puedo mostrar. Les pongo un link en algún lugar en la lección para que puedan accederlo. De un músico japonés que se metió en la empresa de replicar este instrumento digitalmente. Aquí hay una foto del mismo instrumento, pero en software. Y estas son pantallas como si dicen touchscreens, que se pueden tocar, manipular como un iPad, un tablet. Yuri Suzuki, se llama el japonés, que desarrolló el electrónium de forma contemporánea, en software. En 1965 son estos dos grandes personajes, Bukla en el oeste de Estados Unidos y Mouk en el este, que desarrollaron los sintetizadores modulares. Don Bukla y Robert Mouk fueron figuras muy importantes para el desarrollo del sintetizador como lo conocemos hoy en día. Tanto en su manifestación a gran escala, como es el caso de los sintetizadores modulares, como en los instrumentos que nosotros conocemos más portátiles. Inclusive todos los soft sense, instrumentos virtuales que vemos comúnmente hoy en día. Todo sistema modular que ellos desarrollaron incluía un secuenciador. Aquí vemos una foto de un secuenciador que lo vamos a ver más adelante, lo replicaron en el VCV Rack, no sé si conocen, que es una emulación de sintetizadores modulares en software, que es en su gran mayoría gratis, disponible, tremendo software. Entonces, bueno, este es el 960 de Mouk, básicamente tiene tres capas de controles y entonces son pulsos que se van mandando voltajes a distintos sitios. Entonces, una capa de potenciómetros puede controlar la frecuencia, otra puede controlar el volumen, etc. Y aquí creo que estos son outputs de gates, que mandan un pulso, que es lo que dispara la nota. Bueno, aquí tenemos el easel de bucla, es la misma idea. En vez de potenciómetros, tienen faders para controlar qué frecuencias o qué volúmenes, dependiendo de dónde haces las conexiones. Otro modelo de bucla, y otro más, este es el 250, nunca lo he usado, pero estoy seguro que deben haber videos de este aparato, inclusive, bueno, me da curiosidad, pero voy a averiguar si existe una réplica de este en VCV Rack. Y aquí vemos el easel dentro del aparato completo, el paquete que te venden, ¿no? Es como una maletica, pero bueno, anza maletica, pero cuesta, no me acuerdo cuánto, como 5 mil dólares, una cosa así. Pero es tremendo instrumento, ¿no? Entonces tiene varios componentes, como el teclado que está acá, el secuenciador, etc. Aquí se puede ver que uno puede intercambiar módulos, o sea, es una especie de sintetizador mini modular, y este creo que se llama Thunder, que ahora hay una compañía que se llama Sencel, que hizo una réplica de este controlador, ¿cómo se llama? Que lo puedes controlar con Max, o inclusive creo que funciona Standalone, este, entonces es un aparato más pequeño, que tú le puedes cambiar la superficie, y una de las superficies que tienen para controlar es esta, es una réplica de este Thunder. Después les pongo links en algún lugar, les doy una bibliografía. En 1970, ARP crea el 2600, y esta es otra vez, una maletica, ¿no? Es como el easel de bucla, pero este sintetizador se hizo súper popular, muy famoso, este, ¿cómo se llaman estos músicos de Jazz, Stevie Wonder? Ahora se me olvida el nombre de este otro tecladista, muy importante, de esa época también, ¿cómo se llama? Lo popularizaron, inclusive en Depeche Mode usaba, creo que hay un disco que solo usa ARPs, ¿no? Este, Playing the Angels, o algo así. Y este ARP venía con un secuenciador adjunto, o sea, era una opción. Esto es una réplica, esta foto es una réplica de alguien que hizo una especie de modeling, ¿no? De lo original, este no es el original. Este, pero bueno, un instrumento muy importante, y es uno de los primeros momentos, en los 70, en donde te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? No tiene que estar en un estudio, etc. Alan Robert Perelman, por eso ARP, es el desarrollador de este instrumento. Aquí vemos otra foto, esta sí, creo que es una foto original, o sea, un instrumento original. Ahora hay versiones en software, varias, este, unas que son gratis para Windows, Arturia, se hizo famoso por esto, creo. Este, pero tiene una versión, un modeling, que es bastante bueno. Creo que esta es la foto de Arturia, no estoy seguro. Este, y también se puede ver aquí el secuenciador. Bueno, de ahí saltamos al presente, ya la idea del secuenciador influencia, entonces, lo que nosotros conocemos hoy en día, que es el Digital Audio Workstation, ¿no? Este, todos los, ¿cómo se llama? Estas estaciones de trabajo, como Pro Tools, Logic, etc., este, que usan el mismo principio, de hecho, o sea, Pro Tools, grabar audio digital, es en verdad el mismo principio de un secuenciador analógico, es solo que los pulsos corren a distintas resoluciones. Con el avance de las computadoras y el desarrollo de la tecnología MIDI, que en verdad se lanza al público en 1983, el concepto de secuencias musicales fue expandido a sistemas de múltiples pistas, que hoy en día incluyen audio digital, además de MIDI. Aquí vemos una foto de uno de los primeros secuenciadores, Schism Tracker, para las computadoras Atari y Comodores, que son como listas de data que tú puedes manipular. Después, este, con el avance de, bueno, Macintosh, Windows, etc., tenemos estas interfaces gráficas, que es lo que conocemos en día, es mucho más fácil manipular las notas de esta manera. Esta es una foto de Reaper, que es uno, una estación open source, creo que ahora hay que pagar, no sé, pero cuesta como 60 dólares, algo así, es mucho más económico y bastante poderoso que, o sea, que es bastante equivalente a los programas que conocemos, que son más populares, ¿no? Logic, Ableton, etc. Este es Traction, bueno, aquí una foto de Logic, que ya, bueno, aquí tiene una especie de Melodyne, que te permite ya editar el audio como si fuera MIDI, y aquí vemos que tiene ambos pistas de MIDI y pistas de audio, Cubase, Bitwake, uno, con, nuevo, con, ¿cómo se llama? Con, 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 con tendiente, ¿cómo se dice? Este, bueno, una nueva competencia que tenemos en el mercado.